¿Qué cuidado tiene con ella para que esté tan linda? No, agüita, agüita. ¿Y es agua del acueducto o agua del vive? No, de una que llega aquí de una sequía. Ah, claro, esa agua es súper buena. Está hermosa. ¿Y usted limpia las hojas con algo? Con agua nomás. Ay, porque mira cómo le brillan de hermosa. Sí, pero hay que limpiarla siempre con el trapo bien seco para que quede brillosa. Y no que ella no la hagelaba. Si una vez fue y lo vio por ahí, me dijo le voy a regalar ese. Y él sabía que a usted le iba a gustar. Ah, no, eso es lo mejor que me pueden dar a mí, una mata. ¿Una mata? Sí. ¿Y ese tampoco es el que atrás, doña Ophelia? Ese es granate, sí, vea, este me ha echado hasta 30 flores. Qué hermosura, Jasper. Hermoso, hermoso. Yo creo que también el clima de la zona ayuda a que estén tan bonitos. Vea, tómela de alza. Es malvarrosa, obvio. Sí, es malvarrosa. Pero está divina. Qué flores tan bonitas. Vea la liconia que le digo que tengo aquí, vea. Amantes de las plantas, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy César Correa y como viste en el título, hoy te tengo un tema súper interesante. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Como lo viste en el título, seguimos recorriendo jardines del campo colombiano. Y hoy vamos a ir al jardín de Doña Ophelia. Espero que disfrutes mucho este video. Si es la primera vez que nos encontramos a través de estos videos, te invito para que te suscribas al canal y actives la campanita. Y también, amigos, los invito para que me visiten en estas cuentas que les dejo acá abajito. Ahora sí, amigos, comencemos. Se llama Alegría. Eso, pero es una begonia, pero le dicen Alegría. Hay muchas variedades de begonia. Hay de muchos colores. Sí. Y usted tiene varios colores de esta. No, no tengo sino esta roja, pero la hay de varios colores. Bueno, Fele, y este es el café, ¿cierto? Que me estaba diciendo. Sí, este es el anturio café. Bueno, y usted, ¿cómo hace para que sus plantas permanezcan tan florecidas? Pues mucha agüita, mucha agüita. Y este es el geranio. Ah, este es un geranio. Sí. Ahí tiene dos variedades, ¿cierto? Sí, parecido al novio. Al novio, sí. Pero el novio es más ordinario que el geranio. Hey, vean. Este es otro geranio. Este es piña. Esta es hecha de la piñita chiquitica. Es piña de jardín. Es piña de la piñita chiquitica, sí. Y vean, todos los anturios los tienen florecidos. Este es el anturio granate. Este es el blanco. Esta es, pues nosotros le decimos bronce. Y usted, ¿qué tierra les usa? ¿Usted qué tipo de tierra les usa? Yo por aquí pasan vendiendo tierra de capote. Ah, usted echa pura tierra de capote. Una garza. Esta es la garza, vean. Pero la hay de otra. Sí, 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 sí. Ya me la van a traer. ¿Verdad? Sí, porque la hay de la hoja gruesa. Y también hay una variegada que tiene manchitas blancas. Ah, esa sí no la conozco. Es hermosa. Esta es otra anturio. Morado. Esta es una suculenta, ¿cierto? Sí, esta es suculenta. Y esto es una begonia. Esto es una racachuela. ¿Usted la conoce como racachuela? Como racachuela, sí. Ay, esta también me pareció hermosa con esos colores. Esta es millonario café. Sí. Es una especie de eso. Es una de millonario café. Esta me encantó. Esta es la avispa. ¿Y usted cuántos años tiene esta avispa con usted? Esa orquídea. Ahora por ahí unos tres años la tengo, sí. ¿Y se la ha crecido mucho acá? Sí. ¿O estaba así grande? No, siempre se ha crecido ahí. ¿Y usted qué cuidado tiene con ella para que sea tan linda? No, agüita, agüita. ¿Y esa agua del acueducto o agua del vive? No, de una que llega aquí de una sequía. Ah, claro, esa agua es súper buena. Bueno, esa es que begonia, ¿no? Sí, es una begonia. Sí. Son. Esa está linda. Mira esa flor tan bella que tiene. ¿Cómo es que llaman? Musaendra. ¿Este llama esta? No, esa no es Musaendra. No, esa no es Musaendra. Pero hermosa. La del anturio zapote. Y ese también está divino. Sí. Este está muy hermoso, estos dos. No, pero es que todas sus matas están bonitas y no está que usted las quiere, vea. ¿Este cómo es que llama? Este es un filodendro, pero es un filodendro monlai, pero le dicen también filodendro limón, pero ese es filodendro y lo tiene muy lindo. Y ese lo llamamos dólar. Un dólar, sí, ese es un dólar. Sí. Y ese también es otro filodendro, que ¿cuántos años tiene esa planta, doña Ophelia? Tiene ocho años de estar ahí. Pero mira tan grande. Ocho años. Están es viejita ya de estar ahí. Pero está hermosa. ¿Usted limpia las hojas con algo? Con agua nomás. Ay, porque mira cómo le brillan de hermosas. Sí, pero hay que limpiarla siempre con el trapo bien seco para que quede brillosa y no que no las he lavado. Esta se llama es que garzón, ¿no? Pero está hermosa. Está hecha la hoja blanca como ese garzón. Sí, 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 mira yo no la conocía. Es garzón, sí. ¿Y dónde consiguió esta? Me la trajeron de allá de los rosales. Hermosa. Pero es que era lo que usted dice, es muy caro. Sí, sí, sí. Este es el garzón ordinario. El normalito, sí. El común, sí. Mire, por acá tiene otra orquídea felanopsis florecida. Sí, esa ya está florecida. Aquí hay otra, vea. Esa es nueva o la tiene hace tiempito ya? Que ellos me llaman para que usted me muestre el video. Vea el anturio negro. Ay, este es el anturio, ve. El negro. Sí, sí. Este es cariñosito. ¿Dónde lo consiguió, doña Ophelia? Me lo trajeron de Bogotá. Ese es muy difícil de conseguir. Tengo el pequeño y el grande, vea. Allí tengo el pequeño. No en todos los jardines está este anturio. Y este lo he hecho también. ¿Y esta es? Hágale muestra. La chucha, la chucha. La chucha. Y bueno, y este es otro filo. Ese está muy lindo también. Vea el chucho. Este es el macho. Hermoso lo tiene. Vea este. Este es otro anturio negro. Vea el anturio pequeño. Negro, ¿no? Sí, ese es un anturio negro. Y este lecho tan espectacular. No sé cómo se llama. Yo tampoco, pero lo tiene hace muchos años también. Sí. Porque está grande. Vea esta, lo bonita. Vea cómo tiene florecida esta orquídea. Qué flor tan hermosa. Doña Félia, pues, se tiene muy buena mano para el jardín. No, es que a mí también me ayuda una muchacha. Ella está muy enferma, pero una muchacha me ayuda. Ah, ok. Vea, este es el cole marrano. Pero como jaspeadito. Pero como jaspeadito. Sí. Este, yo tengo de tres. Y esta otra, esto es una calatea. Sí. Esta es una calatea. Yo esa sí no sé cómo se llama. Y esta es también, no es la que tiene allá. No, esta es diferente. Sí, es diferente, sí. De esta le puedo dar un gajito si no tiene. Yo la tengo. Bueno, esta no sé cómo se llama. Esta es una familia del dólar. Deje que me acabo de mostrar acá, pero es una otra variedad. Pero es muy difícil que crezca. Sí, es de muy lento crecimiento. Es de muy lento crecimiento. Este es anturio, pues, no tiene flores, pero es un anturio como amarillo. Y está hermoso. Sí. Vea el otro cole marrano. Tiene como dos, tres cole marrano. Tres, pero este es diferente, vea. Mira, mire. Está hermosa. Esa es otra orquídea. Esta es orquídea, pero florece linda. ¿Y de qué color es la flor? Morada. Divina. Morada. Yo estoy muy sorprendida con ese anturio, doña Amelia. Vea, a este le hemos llegado a contar 25 flores. ¿Y usted no le echa nada en especial? No, agua. Agua, pero yo yendo a vender ese anturio, fácilmente lo vendo en 200 y en la matera. Más. Le digo que lo venden más. Sí, yo este anturio, esto me lo regala el hijo y él no me deja que regale ni un trajito. No, qué hermosura, lo tiene hermoso, hermoso. Y este porque no está florecido, pero este es un zapato fino, no es como aquel. Sí, sí. Este es salpiqueado de café. Pero también está muy hermoso. Esta es orquídea, ¿no? Sí, esta es de esa, ya se le está muriendo, pero es de esa. Ah, mírala. Esa es una orquídea. Muy hermoso todo. Y vea, por acá tiene la otra orquídea. Ah, vea, esa es de la misma, pues de la misma... De la misma variedad, pero es distinta la flor, ¿cierto? No, esa es una orquídea Phalaenopsis. Esa es muy linda. Hermosa. Es hermosa. ¿Cuál es la planta más vieja que se tiene acá en su colección de plantas? La de allá de la esquina. Ah, el filoendro de la esquina. El filoendro, sí, vea. Vea el colemarrano aquí y el otro. Y aquí tiene otro. Sí, pero ese es de este mismo, vea. Este ahí me lo regaló él. A él no le gustan las matas. Y una vez fue y lo vio por allá y me dijo, le voy a regalar ese. Y él sabía que a usted le iba a gustar. Ah, no, eso es lo mejor que me pueden dar a mí, una mata. ¿Una mata? Sí. ¿Y ese tampoco es que atrás, doña Ophelia? Ese es granate, sí, vea. Este me ha echado hasta 30 flores este. Qué hermosura, Jasper. Hermoso, hermoso. Yo creo que también el clima de la zona ayuda a que estén tan bonitos. Entonces, vea, tómela, le da el zapato de allá. Y esa ave, ¿cómo se llama esa de acá? A ave, ¿cómo le dicen a esa? ¿Ave del paraíso? Sí, a ave del paraíso. Esa está linda, venga, miremosla también. Pero hay la que... Ah, no, de liconia es la que cae y la que sube. No me gusta la que cae. Porque es muy difícil acomodarla en un florero. Amigos, miren qué hermosura esta planta. Son rosos. Uy, sí, los tienen que verlos. Sí, rosos. Sí, dos, sí. Estos son rosos. Hermosos. Este roso echa cinco flores cada rosa. ¿Verdad? Sí, vea, mire. Sí, mira, de ajé. Súper lindo, doña Ofelia. Entonces, y nunca le ha dado plaga, que usted diga, me cayó una plaga en una planta. Piojo, y entonces le echamos jabón. Azul de ropa. De ropa. Y con eso se le quita el piojo. Vea, acá tiene también muchas bromelias. ¿Y usted las sembró ahí esas bromelias? Sí, esas son sembradas ahí. Esa flor es muy bonita. Hermosa. Ajá. Nosotros la llamamos es que fosforito. Y no le trae mucho pajarito. Sí. Mucho pajarito. Vea esta, mire. Ay, sí, por acá tiene una bromelia. ¿Cómo salí ahora? Es que me deja verle el jardín y me regala Mati. Le di de todas las que me pidió. ¿Verdad? Que le podía dar, sí. ¿Y qué es eso que hay por acá? Eso es sidrón. No, se tiene de todo. Ahí tengo romero. Tengo sidrón. Eso es breva. Sí, eso es breva. Eso es breva, sí. Ve, por acá tiene una españoleta. Esa hecha como un bolenillito rosado. Esa es de un bulbo, sí. Sí, hecha como un bolenillito. Ah, no, pero le digo yo a esta que está aquí chiquitita. Vea, a ver, sí. Acá tiene una, esta, vea. Ah, sí, esa es la pañueleta. La pañueleta, sí. Pero se vuelve monte. Sí, sí. Véala aquí. Ah, veala aquí la tiene, sí. Es pañueleta. No, pero esta rosa suya sí son muy lindas. Esa también es de cinco, sí, mira. Sí, es la misma. Qué hermosura. ¿Y cómo se llama esta, doña Ofelia? No sé. Le dicen plumilla. No sé si se hacía así. Pero linda también. Tiene parecido a plumilla, sí. Sí, sí. Vea la racachuela. No hay dalia amarilla florecida. Ahí tengo dalia amarilla. No, y esta rosa coneja, con esa rosada con blanco también es muy linda. Ese es matizado. Ese lo traje allá de Tuluá. Del rosal. Del rosal. Y esas veraneras también. Ah, usted le puso ese arco para que ella se enrede ahí. Sí, estoy buscando quién me la japode. Porque ya están de apodar. Sí, sí, sí. Vea la musaendra. Ay, sí. Mira la rosadita. Y también hay blanca. Y la hay blanca, sí. Sí. Pero no he podido prender aquí. Y vea el bolinillo. Tan lindo. ¿Dónde consiguió esa? Ese, ese... Se vuelve maleza. Por allí tengo. Si quiere le doy. Pues si usted me va a regalar. Sí. Esta buena becuena le dicen a la de ángel. Sí. A esta. Novios. Novios. ¿Cuál es la diferencia entre el novio y el geranio? El geranio es más finito. Le dura más la flor. Y la hoja es más gruesita. La hoja de la flor. Sí. Y la flor le dura más. En cambio al novio se le cae muy ligero la flor. Esta me encanta también. Esta es corazón de madre. Corazón de madre. Sí. Bueno, estas ahí son veraneras. Este es... Vea, este es el geranio. Mírelo. Ah, sí. Mira que la hoja es distinta al novio. Sí, la hoja es distinta al novio. Sí. Esto quiere... Eso está muy bonito. Esto se llama piel de sapo. Es como un tipo de begonia, ¿cierto? Sí, sí. Es piel de sapo. Y aquella es la carevieja. ¿Esta? Sí. Sí, se llama carevieja. Hermosa, hermosa. Aquí está la begonia zapote, véala. Esta es la begonia zapote. Y está florecida, mírala. Sí. Aquí hay otra pañueleta metidita. Ah, sí, eso se vuelve presa de otra. Ah, esa es otra variedad. Allí, esta se llama apusia, ¿no? Esta es muy linda, mi aleja florecida. Tengo la blanca y esta. Esta es la bailarina, ¿no? La bailarina, sí. Hermosa. Y la blanca la tengo por ahí, pero no sé a dónde está. Esta es la bailarina. Entonces, el secreto para que usted la tenga tan bonita es, ¿tierra de capote? Sí, vea, esto es puro capote, vea. Venga, miremos. Vea. Venga, yo écheme acá en la mano. Y el sueltico, entonces no se aprieta. No se apelmaza, entonces la aprieta está. Y el hijo mío, vea, me compra todo el otro. Todo el bulto me lo hago. Esta semana le dio 40 a un señor por ese. Ah, usted tiene abono lo que tiene ahí. Ya puede hasta vender abono. El otro me da mucho, mucho gusto con las matas. Venga, y este lecho también está muy lindo, muy grande. Tengo ganas de conseguirme una matera y meterlo adentro porque a la sombra se da. Lo vi por allá en una casa. Pero usted lo tiene muy hermoso también. Venga, ¿y esta? Esta es esta misma. Esta se llama Malvarrosa. Ay, la Malvarrosa. Sí. Mira, la ve. Tengo sembrada allí la vinotinto y esta es la que ve ahí. Esta me le dicen otro nombre, no me acuerdo. Pero sí es Malvarrosa, obvio. Sí, es Malvarrosa. Pero está divina. Qué flores tan bonitas. Vea la liconia que le digo que tengo aquí, vea. Mire, mire esta. Esta es de liconia, vea. Qué hermosa. Esta es una bromelia. Sí. Es bromelia. Y aquella es bromelia. Esa es la llamada bromelia. También, pero son variedades distintas. Y le digo una cosa, yo tengo esta, pero nunca me ha florecido. No, tiene que acariciarla y cortarla y todo, el 3 de cada mes. Qué hermosura. Tiene que acariciarla. ¿El 3 de cada mes? El 3 de cada mes. Yo la recorto y todo, vea esta. Ay, qué hermosa esa flor, doña Ofelia. Mira esa flor tan espectacular. ¿Esta es de liconia? Bromelia. Bromelia. Sí, bromelia. Pero hermosas. Sí, esa florece mucho. Sino que cuando uno ya la corte de pronto así un florero, le da mucho animalito. Sí, vea. Mucho animalito. Esta que tiene acá es una alocasia. Esta es una alocasia. La llamamos es que corazón peruano. Pero es una alocasia, pero sí le dicen así. Y es familiar del bronce. Y no que el bronce pues es diferente. Y el bronce le da mucha peste. Sí, sí. Esto le da una peste, pero es la que tengo allá, ese bronce. Sí, sí. También me está haciendo falta. Vea, esta le ha reproducido por todo lado, ¿no? Esta la tiene hasta la vueltica. ¿Cuál? Esta, esta hasta allá. Ah, sí. Vea, esta sí es la bromelia original. Hermosa, hermosa la tiene también. Pero esta sí es vieja, mírela. Es que es muy frondosa. Vieja estará ahí. Sí. No, usted tiene aquí muchas planticas bonitas. Sí, hay mucha matica, mucha. Vea la peperomia también. Vea, mire el geranio, vea. Ahí tiene dos. Este es el más bonito que hay aquí porque el de allá es blanco y es fusia. El que tengo aquí hay de dos. Y el de acá es solamente blanco. ¿Y esto qué es? Esto es lo que le digo yo que le llamamos, parecido a lo que le decíamos ahora a tiempos, que me olvido el nombre, hombre. Vea, este es santurio, este es beso blanco. Esta es una violeta de los Alpes. Usted sí sabe de jardín. Esta es violeta de los Alpes. Y la tiene muy bonita. Y tengo la blanca por allá, pero no me está florecida. Verdad, y aquí tienes, vea, ahí son calateas también. ¿Y esta es una dalia? No, no, esto no es dalia. Esto, ¿cómo es que llamamos esa? No me acuerdo tampoco. ¿Y esa dónde la compró? ¿En el Rosal? No, esa la compré allí en Tuluá. Ah, ok. La compré en Tuluá. Y esta, pues, esta sí es la conservadora que uno... Ay, pero como la tiene bonita. ¿Y no qué se me parece tan difícil esas matas, doña Ofelia? Este es lirio, pero es muy difícil de prenderlo. Y difícil de ver porque yo nunca lo había visto tan pronto. Sí, este es lirio. Hermoso. Y se tiene muchísimos anturios, ¿no? ¿Le gustan mucho los anturios? Es que esto no es mío, y la veña de esto me hizo que le sembrara anturios para llevar hojitas para arreglar floreros. Ah, para irse reproduciendo. Sí, vea, este es el... ¿Cómo es que llama este anturio? No, no sé. ¿Con qué nombre lo conoce usted? Mariposa. Entendé, es una anturio de mariposa. Mariposa, sí, es mariposa. Vea, y este lecho también está bien bonito. Vea ese, mire. Qué lechote. Ese lecho le dicen cola de pescado. Sí. Porque como tiene estas divisiones acá, le dicen colita de pescado. Y esta es la crisantema. Sí, para una... Y esa es crisantema, sí. De esta la hay zapote, la hay morada. Usted no le ha hecho fertilizante ni nada. No, 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 vea, a esta le decimos forforito, ¿usted cómo le dice? Esta es una verbena de jardín, y también hay florecita de otro color, esta tiene otro color también, como moradita. Gerbera es que se llama esta. Ah, esa es un gerbera, sí, es verdad. Estas sí las utilizan mucho para los floreros en la iglesia. Es verdad. Sí, sí. Y esa conservadora me encantó. Sí, esa es. Tuve la morada morada. Es que esa tiene como... Y se me acabó. Es más rosadita en el centro esta. Sí. Pues, doña Ofelia, me encantó venir a conocer su jardín y su pasión por las plantas. Ay, muchas gracias. Porque las personas que le gustan las plantas, le gustan la vida. Vea este blanco tan espectacular. Y esta, ¿cómo se llama? No tengo ni idea. No tengo ni idea, pero sí la he visto. Tampoco sé cómo se llama. El jardín tan lindo. Ya voy. ¿Quieren tomar cafecito? Yo le puedo decir un poquito de café. Ay, venga, y este que está acá, no lo vimos. Veamos qué es. Ah, este es otro anturio. Este es un anturio... Ese... Aquí tiene dos. Le voy a decir una cosa. Aquí tiene dos distintos. Este es distinto a este. Este es un anturio que le dicen esqueleto, creo, pero es un anturio cristalino. Pero cuando está bien es muy hermoso. Hermoso. Y le digo una cosa, es una de las más caras que tiene acá. ¿Verdad? Esa plantas cara. Y vea, a esta le decimos verdolaga. Ah, sí, pescadito, ¿no? No, verdolaga le digo yo, no sé. Pues uno donde va le dicen los nombres, si uno algo se aprende. Pero está muy bonita. Muy bonita, sí. Amigos, hemos llegado al final de este video. Espero que lo hayan disfrutado como yo lo disfruté grabándolo para ustedes. No se olviden de dejar sus comentarios, de dejar su like, de suscribirse si aún no lo han hecho. Chao y nos vemos la próxima vez. Chao y nos vemos.